Hola que tal a todos, espero que todo esté súper bien Hoy les quiero traer un nuevo video Pero antes déjenme comenzar agradeciéndole a todos ustedes que se han unido a este canal Muchas gracias, veo que muchas personas vienen incluso desde el canal de mi tía preciosa La salvadoreña Aeromoza Pues un saludo para todos ustedes, muchas gracias por el apoyo Saludo tita Y bueno, en realidad esperaba que este video hubiese tenido un final diferente Y que pues hubiéramos grabado esto de una manera diferente Mas sin embargo, debido a las circunstancias que pasaron en el transcurso de hacer este video Pues me llevó a grabarlo de esta manera Mas sin embargo, he aprendido que todo pasa para bien, nada pasa para mal Y que cada cosa que pasa es una lección que tenemos la oportunidad de aprender Entonces, pues bueno, que les quiero contar con esto Y la verdad es que quiero aclarar que esta ha sido mi experiencia No es la experiencia que todos tienen Mas sin embargo, les quiero mostrar que es lo que pasó En que la regué, que errores cometí Y pues bueno, no voy a hablar paso a paso como funciona esto del refinanciamiento Ya que no es el tema del video Mas que todo, simplemente les quiero contar mi experiencia Para más información sobre como hacer estos procesos adecuadamente Pues definitivamente habla con un experto Mas sin embargo, yo creo que muchas de las cosas que te voy a compartir aquí Te van a ayudar mucho a tomar mejores decisiones para cuando tú lo vayas a hacer O si ya lo estás haciendo, pues para que puedas cambiar algunas cosas Antes de que te ocurra lo que me ocurrió a mí Aunque antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban a este canal Eso la verdad es que me ayuda mucho, me apoya mucho Me dejan saber que esos videos les está gustando Que les está ayudando en algo Y pues bueno, les estoy compartiendo algunas de mis penas Y espero que eso les ayude a ustedes a no cometer esos mismos errores Que yo he cometido para esta ocasión Que claro, he cometido muchos más errores en la vida Pero pues, ese será tema para otro video Pero sí, les recomiendo que destruyan ese botoncito de suscripción Que le apreten muy fuerte para asegurarse que están suscritos Al igual que esa campanita también que les va a ayudar a ser notificados Cuando yo suba nuevos videos Entonces pues, les agradecería que igual le den ahí un delicioso like Para que así me dejen saber su amor Pero bueno, así quedamos para otro ¿Qué anda mi perrito? Pero bueno, déjenme les explico qué es lo que pasó A finales del 2019, en los últimos 3-4 meses del 2019 Me nació este deseo de querer refinanciar mi casa Para los que no saben, refinanciar una casa significa De que vas a evaluar nuevamente cuál es el valor de tu casa Y vas a agarrar un préstamo sobre el valor de la casa Eliminando el préstamo anterior Eso obviamente tiene cierto beneficio si lo hacemos adecuadamente Pero bueno, después de leer algunos libros Y escuchar mucho a Dave Ramsey Y escuchar a André Gutiérrez Que por cierto, muchísimas gracias por responder El mensaje que te envié por Facebook Pero bueno, al final pues después de escuchar Todo este tipo de información Decidí que yo quería hacer eso Pues obviamente como ya comenté Pues ya los pagos estudiantiles Ya iban a estar pagados para este entonces Y pues para este entonces Yo iba a estar haciendo los cierres del refinanciamiento Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo agarré esta casa Pues la agarré con mucha Con muy poca información Sobre cuál era la mejor manera de comprar una casa Qué tipo de pues enganche dar Y todas esas cosas, ¿verdad? Que muchos de nosotros ignoramos Básicamente la cultura O la cultura o entre que la información Que a veces nos pasa a nuestros padres O nuestros amigos es Búscate una casa al final Para no estar pagando renta Si al final pagas lo mismo en renta y en casa Pues mejor agárrate tu casa Y ve cuánto es lo menos que puedes pagar Y pues con esa mentalidad Más o menos fui que yo adquirí esta casa Ya que pues al final nunca di el 20% del valor de la casa Cuando agarré el préstamo Pues eso me trajo a que mi interés fuera un poco alto Que al final no ha sido alto Tengo el 3.875 de interés del préstamo que me han dado Que pues vaya, no está tan alto Aunque está un poquito más alto de lo que está ahorita, ¿verdad? Y obviamente pues al no poner el 20% Eso incluyó el que yo estuviera pagando Una aseguranza que se llama PMI PMI El PMI es una aseguranza No es una aseguranza de la casa Sino que es una aseguranza Que asegura al prestamista Básicamente esto ayuda a que Si algún día yo no pago Mi mensualidad, mi mortgage Pues de ese dinero Que yo estoy pagando todos los meses Pues ellos van a estar cubiertos Entonces pues son alrededor de 80 y pico de dólares Que yo pago todos los meses En ese aseguranza Que a mí no me beneficia en lo absoluto Pero es requerido Entonces pues por eso es que yo dije Bueno, sabes que con el refinanciamiento Vamos a cambiar todo eso Así que una vez que ya estaba a punto de pagar Mi deuda estudiantil Que por cierto ya la pagué Pero bueno, ese era tema para otro video Pues decidí empezar a buscar refinanciar Lo que es la casa Uff, está haciendo bastante frío por acá Y pues bueno, al final tomé como el camino fácil Que fue contactar a la misma compañía Que me había hecho el préstamo por primera vez Ya que un agente o el agente Que me ayudó a agarrar el préstamo Siempre estuvo en comunicación conmigo A pesar de que mi deuda Se la habían vendido a otra compañía Y yo mis pagos las estaba haciendo a otra compañía Pero este chavo pues se mantuvo En comunicación conmigo Claro pues al final esa fue mi única opción No busqué otras opciones Ya que pues dije Bueno, él está aquí localmente Puedo ir a su oficina Y pues sentarme con él Preguntarle cualquier duda que yo tenga Y pues bueno, tomé ese camino Incluso como podrán ver ahorita En este video acá Yo estaba pues Déjenme ver un poquito por acá Yo estaba pues llegando a las oficinas Donde iba a ser el refinanciamiento Pues obviamente cuando entré Y ya estuve hablando con la persona Que al final se me olvidó grabar Dentro de la oficina Pero pues me mostraron las cifras Me mostraron pues que todo estaba muy bien Después cuáles iban a ser los beneficios De refinanciar Y pues que todo iba a salir bien Ya que pues al final Mi propósito del refinanciamiento Era pasar el préstamo de 30 años A 15 años Obteniendo un préstamo convencional Que me diera un interés fijo ¿Verdad? Que no fuera variable Pues me mostraron De que uno iba a poder reducir O mejor dicho Eliminar el PMI ¿Verdad? El PMI Y también iba a poder reducir El interés de mi préstamo Por .5% Entonces me iba a quedar Al 3.375 Que no es mucho ahorro Pero ahorrando ese .5% de interés Y eliminando el PMI Eso me iba a dar suficiente Como para recuperar Mis gastos de cierre En alrededor de un año y medio O menos Aunque claro De por sí Mi plan es poder pagar esta casa En menos 10 años Si Dios me presta vida Me presta salud Definitivamente Esto lo estaremos haciendo En alrededor de unos 7 añitos Entonces pues bueno Pero bueno Aquí están algunas de las razones Por qué decidí No proseguir Con el proceso De refinanciamiento Y por qué al final Lo decidí cancelar 5 días Antes de cerrar El refinanciamiento Incluso Este video Lo estoy grabando En un viernes Y hoy precisamente Tendría que haber estado Cerrando El refinanciamiento Pero debido a estas cosas Que me pasaron Decidí no proseguir Pero bueno Déjenme les digo Cuáles fueron esas cosas Un requisito De la compañía Que me iba a hacer El préstamo Era de que yo tenía Que pues Evaluar nuevamente Cuál era el valor De la casa Conocido como un Appraisal Aquí en Estados Unidos Mi prestamista Básicamente dijo De que pues Debido a las condiciones De el valor De las casas Alrededor de mi colonia Por la cantidad Que se han vendido Y todo eso Verdad Pues más el apreciamiento Que recibe Cualquier propiedad O casi cualquier propiedad Todos los años Pues que mi casa Estaría valorada En alrededor De unos 140 145 mil Yo para este entonces Solamente debo 110 mil De mi casa Lo cual me daría Suficiente valoración Como para poder Poner ese 20% Y así poder Eliminar Ese PMI Verdad Más sin embargo Oh sorpresa Desde que yo Agarré la casa Pues digamos Que si le he hecho Ciertas reparaciones O no reparaciones Pero modificaciones Pues como para Acomodarnos más A mi familia Y a mi Pues obviamente Si ustedes no lo saben También tengo Parte de lo que es La parte de abajo De la casa La rento Que incluso ahorita Estoy trabajando En eso Y estoy haciendo Un video de eso También Y pues bueno Digamos que si La invertí Un poquito ahí No ha sido Nada grande Ni nada Pero casi todas Las mejorías Que he hecho Las he hecho Dentro de la casa Entonces cuando Este Bueno Esta nueva valoración La manera en que funciona Es que viene Alguien Esta persona Pues es de una compañía Que se contrata El cual es un experto Que viene a tomar medidas Que viene a ver La condición de la casa Que estudia el mercado De cuánto se han vendido Las casas alrededor De mi colonia Y con todo eso Puede determinar Cuál es el valor De la casa Una semana y media Después de que viene Esta persona A hacer la inspección Y todo Me salen con que no La casa no está valorada En alrededor de 140 A 45 Sino que en 125 mil dólares Esos son casi 20 mil dólares Menos de lo que yo esperaba Lo cual me ocasionó Un gran problema Porque eso significa De que ya no está Ese margen de ganancias En la casa Como para cubrir Ese 20% Del interés Que me van a dar Del préstamo Que me van a dar Si esto suena un poco confuso Lo sé Yo creo que si Tú no sabes mucho del tema Va a ser muy confuso Pero está bien Quédate conmigo Ahorita voy a explicar Un poquito más Así que básicamente El prestamista Me sugirió Comprar unos puntos Esa parte si no la he entendido Mucho Que alrededor Me iban a costar De unos mil dólares Más pagar otros 500 o 600 dólares Los cuales me iban a permitir Llegar a ese 20% Y por lo tanto Y basado también En mi récord De que he pagado Siempre a tiempo Pues me iba a dar Suficiente O me iban a permitir No obtener el PMI Y conseguir siempre El préstamo Que yo quería Con el interés Que yo quería Pero obviamente Agregando esa cantidad De dinero Hacían que los costes De mi cierre Que originalmente Eran de unos 3 mil dólares Se fueran a más De 4 mil dólares Lo cual significaba Que debido a Pues Que esos costes De cierre Se iban a incluir En el préstamo Me iba a tomar Más de 3 años En recuperar Mi inversión Lo cual es demasiado Incluso Dave Ramsey No recomienda eso Ni André Gutiérrez Recomienda poder tener Pues O tardarte tanto En recuperar Ese dinero Claro Mi esposa y yo Pensamos quedarnos En esta casa Unos cuantos años más Más sin embargo No era lo que yo quería Pero al final Dije bueno Ya que me voy a quedar Unos 7 años Y esto lo terminamos Pagando en 4 años No hay problema Pues es lo que es Vamos a solucionar esto Esta persona pues está Veo que me está ayudando Por lo tanto Pues voy a seguir su consejo Y vamos a hacerlo Para ese entonces Ya habían pasado Alrededor de 2 semanas Y media a 3 Desde el día Que llegué a la oficina Y durante todo este tiempo Había tenido que enviar Muchos papeles Estados de cuenta Impuestos Muchas, muchas, muchos Documentos La verdad es que No es un proceso Tan tan fácil No es tan difícil Pero si requiere Mucha atención Y tiempo Y durante todo este tiempo Pues he estado teniendo Lo típico Normal Y pues algo que me tenía Que me tiene aún muy ocupado Es remodelando Esta habitación O esta pedazo de propiedad Que yo alquilo Así que justamente Dos semanas antes De que pudiéramos hacer El cierre Sale una sorpresa Esta sorpresa Es una de las lecciones Más grandes Que me estoy llevando De toda esta situación Y es que pues Que creen que fue Pues hace varios años Yo ayudándole A unas personas Muy queridas Y muy cercanas a mi Pues los ayudé A que se pudieran sacar Un apartamento Para renta ¿Verdad? Más sin embargo Pues el problema Muchas veces De los documentos Hace muy difícil Que muchas personas Agarren ciertos Pues incluso Rentar una propiedad ¿Verdad? Entonces pues llegué yo Y pues hablando ¿Verdad? Decidimos de que pues Yo les iba a ayudar Poniendo mi nombre Por lo tanto Pues mi información personal Para poder sacar Ese apartamento Bajo mi nombre Con la condición Pues de que ellos Obviamente Se encargaran De absolutamente todo Y todo estuvo muy bien La verdad es que Ellos se encargaron Todo siempre súper bien Más sin embargo El año pasado Ellos se mudaron De el apartamento Y se mudaron A otro lado Pues al parecer Todo salía bien Como que había ahí Alguna confusión De que si se tenía Que pagar algo O no Pues yo no le puse Mucha atención Porque nuevamente Ellos se iban a encargar De esto al 100% Yo no tenía Nada que ver Más que pues Darles mi nombre Lo cual de por sí Es un gran error Porque era mi nombre El que estaba en juego Entonces cualquier problema Está hacia mí No hacia nadie más Y créanmelo Todo esto no lo estoy diciendo Para criticar O juzgar a estas personas Los quiero mucho Son mi familia Los quiero bastante Y no No lo estoy contando esto Como para difamar Ni nada ¿Verdad? Pues obviamente No le voy a decir Ni quién es Más sin embargo Quiero compartirlo Porque es una lección Muy grande Y que nadie ha tenido La intención De perjudicar a nadie Más sin embargo Ocurrió Y pues yo creo Que la mejor manera De evitar este tipo De cosas Es simplemente No haciéndolas Pero bueno Al momento que estas personas Se mudaron Pues como dije Quedaron ahí Como un par De recibos Pendientes Y también pues Quedaron como Algunas reparaciones Que ellos eran conscientes Que se tenían que hacer En el apartamento Pero dijeron Bueno Ahí quedó un depósito Ese depósito Ellos lo pueden agarrar Para poder Cubrir todo eso ¿Verdad? Aunque claro Un depósito No es para eso Un depósito No debería ser considerado Como pues bueno Voy a dejar aquí Esto así Y pues ya que de ahí Lo agarren No El depósito No es para eso Se ocupa para eso Pero no es el propósito Y también El otro problema Fue de que Esta compañía De los apartamentos Jamás se pudieron Comunicar conmigo Ellos tenían mi información Pero nunca recuerdo Haber recibido Una llamada De ellos Y ellos al parecer Nunca recibieron Ninguna llamada Ni ningún recibo Ni nada Entonces pues Como que se quedó Eso ahí En la nube Entonces ¿Qué pasó? Esta compañía Decidió vender Esta deuda Por decirlo así Que yo tenía Con ellos Hacia un colector Un colector De deudas Y eso es un dolor De cabeza Entonces ¿Qué pasó? Cuando yo primero Comencé el proceso De refinanciamiento Una de los requisitos Es chequear tu crédito Para asegurarse Que no hayan deudas Pendientes O que sea atrasado O ver que tan bueno Es tu crédito Cuando lo chequearon Todo bien No hubo ningún problema Pero cuando ya había Pasado todo eso De que ya habíamos Resuelto todo En el proceso Del refinanciamiento Y ya estábamos A punto de cerrar ¡Pum! Que chequean nuevamente Mi crédito Que es un proceso normal Y que sale Eso en colección Básicamente Tengo una colección En mi crédito Que es muy poco Son 1200 y pico de dólares Muy poco la verdad Más sin embargo Lo suficiente Para afectarme Y que no pueda yo Seguir con ese proceso Del refinanciamiento A menos de que yo Pues me encargue De esa deuda Y la pague ¿Verdad? Ya sea yo O las personas que Pues digamos Que deben ese dinero Pero que al final Es mi nombre El que está ahí Por lo tanto Yo debo ese dinero Y por lo tanto Yo soy perjudicado Con esta cuestión Del refinanciamiento Entonces ahora Tenía una decisión Que tomar Poder pues Saldar esa deuda Y continuar con el proceso Pues obviamente Hablé con las personas Y les dijeron Claro no te preocupes Nosotros nos vamos a encargar Daros un tentecito Y nos vamos a encargar Más sin embargo Yo no tenía más tiempo Tenía que pues yo Pagarlo Y que claro No había ningún problema Yo lo pudiera pagar Pero no era el propósito Y eso me hizo reflexionar mucho Así que mejor Hablé con mi esposa Pues obviamente Hablé con Dios Estuve pues Meditando Y pensando Oye Por qué está pasando Todo eso Será que habrá algún problema Será que no debería De seguir Con este refinanciamiento Me puse a reflexionar Como por un par de días Y tomé una decisión Y fue Simplemente No proseguir Y créanmelo Cuando tomé esa decisión Y le hablé A la persona Al préstamo Le dije Brother Lo siento mucho Pero no voy a continuar La verdad es que Todo esto Ha sido demasiado Siento que son señales Para no continuar Y pues simplemente No puedo encargarme De la deuda En este momento Pues él me dijo Ok No te preocupes Piénsalo Igual aún tenemos Un par de días Y si pues quieres Proseguir Proseguimos Créanmelo Que cuando tomé Esa decisión Sentí como que Me quité un gran peso De encima No sé si era Porque andaba Muy estresado Con otras cosas O que tenía muchas cosas En mi mente Pero pues definitivamente Dije yo ¿Sabes qué? Creo que no es El mejor momento No porque fuera A ser malo Ni nada de eso Pero posiblemente Pudiera obtener Un mejor trato Una mejor manera De hacer esto Y pues donde me pudiera Ahora si digamos Que beneficiar Económicamente Más rápido A comparado De que si lo hubiera Hecho de la manera En que pues lo estaba haciendo Claro A todo esto He terminado pagando 450 dólares Que básicamente Es el cargo De pues que esta compañía Esta persona Cobra por venir A valorar Lo que es la casa Eso pues se iba a incluir En el préstamo ¿Verdad? Entonces yo nunca Que iba a tener que pagar Nada de mi bolsillo Más sin embargo Al terminar el proceso Pues ese dinero Se tuvo que Se tiene que pagar ¿Verdad? Entonces pues es algo Que he tenido que pagar De mi bolsillo Claro Este servicio Que me han dado Pues lo puedo ocupar Cuando yo quiera En el próximo mes Mes y medio Más sin embargo Pues no sé Si lo voy a terminar Ocupando Y simplemente Se va a quedar Ese dinero ahí Digámoslo Que he votado Pero la verdad Es de que Gracias a que hice Ese Bueno Gracias a que se hizo Ese Ese servicio ¿Verdad? Eso de que vinieran A valorizar la casa Ese appraisal Pues me di cuenta La verdad De que Pues digamos Si hubiese querido Vender esta casa Y hubiera salido eso Wow La verdad es que Ahí se me hubiera sentido Más frustrado Porque hubiera dicho Wow Tengo que hacer Todas estas reparaciones Para que así Para que así La casa pueda Aumentar de valor Entonces pues La verdad es que Me ha ayudado mucho A entender Cómo funciona La valoración De las casas O al menos Ante los ojos De este tipo De compañía ¿Verdad? Entonces pues Bueno Igual va a ser algo Que voy a poner Que me voy a poner A trabajar Pues para mejorarlo Y así pues Para la próxima Que quiera hacer eso Ya sea refinanciar O vender la casa Pues tenga un valor Más justo Y bueno Pues así es como Ha sucedido todo esto La verdad es que Estoy muy contento Por haber pues Aprendido de estas lecciones De que pues Al final Estas lecciones No me han costado Tampoco tanto dinero Y pues gracias a Dios Que he sido Hasta sabio Con mis finanzas Pues suficiente Como para poder cubrir Todo este tipo de cosas Sin ningún problema ¿Verdad? Pero sí La verdad es que Estoy contento De que esto me esté pasando Ahorita Y no en un momento Donde esté En una situación Un poco más precaria Primero Dios Que nunca llegue Pero uno nunca Así que en resumidas cuentas Aquí les voy a dar Tres cosas De las que he aprendido Mucho Si vas a comprar una casa O vas a hacer un refinanciamiento De la casa Asegúrate de tener ese 20% Si vas a comprar la casa Pues obviamente ese 20% Lo vas a tener en efectivo En el banco Si vas a hacer un refinanciamiento Asegúrate de que si La casa vale Lo que tú crees que vale Y que va a cubrir ese 20% O si tú lo tienes en efectivo Pues lo puedes pagar Para que si no andes Con ese gran dolor de cabeza Asegúrate de poder hacer Las reparaciones Necesarias ¿Verdad? Porque pues Aun cuando yo pensé Que eso no iba a importar mucho No sé por qué pensé eso Pero pensé que no iba a importar mucho Y no es que la casa Tenga grandes reparaciones Más que todo Todo es cosmético Entonces Yo dije Bueno no creo que importe mucho Pero si Importa mucho Entonces pues si te sugiero De que hagas las reparaciones Necesarias Para que se vea bien Que esto se vea bonito Que esté lo más ordenado posible Porque la verdad es que Cuando vino este chavo Nos agarró en un día común ¿No? El niño tenía Todos los juguetes Allá abajo Pues ahí en la sala Y bueno No estaba en las mejores En la mejor apariencia ¿Verdad? Por decirlo así Y yo ya estaba haciendo Las reparaciones Aquí en En esta parte que yo rento Lección número 2 Nunca 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 prestes tu nombre Para nada Me refiero Nunca Saques a tu nombre Cosas de otras personas Porque aun cuando Estas personas Nunca tengan la intención De perjudicarte De ninguna manera Aun si es tu papá Aun si es tu mamá Pues no lo hagas Porque aun cuando Pues ellos no Como vengo Lo mismo No tienen la intención De hacerte el daño Si ese daño Es ocasionado Tu vas a ser el afectado Gracias a Dios Mi mentalidad No es como que Ay mi crédito Es lo más importante La verdad es que no No me importa Yo primero Dios Algún día voy a tener Cero crédito Porque no quiero tener Ningún tipo de deudas Más sin embargo Ahorita que estaba Haciendo esto Justamente Si era un poco Importante para mi Pero esto no afecta Mi aprecio A estas personas Ni nada al parecido Simplemente pues Puede afectarte Y cada quien tiene Y maneja sus finanzas Y su vida diferente Y pues eso te puede meter En un gran problemón Entonces yo sé que a veces Es muy tentador Poder ayudar a personas Pero sabes que Al final es mejor Simplemente decir No Y número tres A veces No siempre Pero a veces Los problemas son señales Son señales Que vienen para decirte Que tal vez No es el mejor momento Y claro No hay un momento perfecto El único tiempo perfecto Es el de Dios Sin embargo Pues hay mejores momentos Para hacer las cosas Y a veces Tenemos problemas Tenemos obstáculos Y muchas veces No son como para decirnos Ey Ya no hay que continuar Con ese plan que tenías Simplemente tal vez No es ahorita El mejor momento Para comenzarlo Lo importante Es ser paciente Tener pues la fe De que las cosas Se van a dar Y bueno Así ha pasado En muchas ocasiones En mi vida Lo importante Es tener la certeza De que algún día Se podrá lograr Eso que uno quiere Y bueno Estamos hablando de algo Que fácilmente podré comenzar Nuevamente en un mes O algo así Ok Quiero hacer mi despedida Pero este muchacho Aquí no me deja ¡Vamos! Pero bueno Con eso nos despedimos Espero que les haya gustado El video Espero que esto Que me ha pasado a mi Sea algo De lo que ustedes Puedan aprender Y pues puedan tomar En cuenta Para que si algún día Están en una situación similar Pues puedan aprender Un poquito De esto que a mi me pasó Pero bueno Les agradezco mucho Por ver este video Les vuelvo a recordar Que se suscriban al canal Que le den like A este video Si les ha gustado Y pues bueno Pórtense muy bien Nos estaremos viendo En otro video Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!